Hola queridos amigos, bienvenidos a En Sociedad TV, donde cada fin de semana entramos a sus hogares siempre para llevarles un contenido interesante, actual y definitivamente hoy tenemos una entrevista de lujo, porque tenemos como invitados muy especiales a dos que son yo diría protagonistas de todas las buenas informaciones relacionadas con todo lo que es esta pandemia del COVID-19. Estaremos conversando dentro de breves instantes con el doctor José Yunem, médico, infectólogo e internista, y también con el doctor José Brea del Castillo, pediatra, infectólogo y además presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología. Vamos a hablar de todo lo que está pasando en este preciso instante, ya que iniciada la vacunación, con todas esas dudas que tiene la ciudadanía, con todas esas preguntas que las personas se hacen y que a veces no tienen respuestas. Así que no se pierdan esta interesante entrevista y busquen a las personas que quieran oírlas, porque definitivamente va a ser algo muy importante para todos ustedes. Después de esta pausa, regresamos. Bien amigos, ya tenemos aquí con nosotros a nuestros distinguidísimos invitados en el día de hoy. Un placer tenerlos en estudio. Ya hemos hecho algunos programas con ellos y ustedes han dado este seguimiento tan apropiado. Y yo creo que estamos en un punto muy importante. Vamos primero a darle la bienvenida al doctor José Yunem, nuestro querido doctor, médico, infectólogo e internista, siempre atento a todo lo que acontece y dando esas informaciones a la ciudadanía. Y el doctor José Brea del Castillo, también médico, pediatra, infectólogo y presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología, que también ha estado con nosotros aquí en este programa y que definitivamente la gente cree en todo lo que dicen estos dos grandes médicos. Así que le damos la bienvenida. Y por supuesto, la pregunta inicial debe ser relacionada a cómo ustedes califican el protocolo que se ha ido implementando con la vacunación aquí en el país. Primero que nada eso, porque como que de un día para otro se empezó todo, todo el mundo asistió, vimos cantidades de personas acumuladas, precisamente los de fase muy, los de personas incluso en sillas de ruedas y apiladas todas las personas, alguna gente que no pudo llegar, había un poco de, no había mucho orden. Pero la gente fue a vacunarse, hubo una respuesta a la vacunación. Cuéntenos un poco, ¿con quién empieza? Usted, que es el presidente de la sociedad. Bueno, yo creo que siempre es un reto el inicio de una logística, es un reto. Realmente yo creo que lo más importante de todo y lo que depende de esta situación es la cantidad de vacunas que tú tengas y si la tienes. Eso es importante. Lo mismo tú hacer una logística para 28 mil vacunas, como al principio se hizo al personal de salud, que ya tú tienes más de 750 mil dosis para colocar y tomar la decisión de poner a todo en una misma, en una primera fase, o sea, utilizando la primera dosis toda pendiente a esta vacuna que llegará en cualquier momento, el segundo envío. Entonces, eso siempre es inevitable. Todo eso, ese atascamiento que usted dice que hubo, muchas veces no depende de los clubes o de las iglesias o de las universidades donde empezaron gratuitamente y de solidaridad a apoyar al Estado para vacunar. Realmente yo creo que también, qué bueno que los adultos añosos y con... Exacto, se decidieron a ir, claro. Fueron un gran ejemplo y eso es lo que hay que ver. Exactamente. Yo creo que las cosas tienen que ir mejorando en cualquier momento, ya sean las citas que se hagan de manera electrónica, pero también hay que buscar una alternativa para aquella parte de la población que no puede, por cualquier razón, hacer una cita electrónica. Exactamente, que ni sabe cómo hacerlas. No sabe y no dispone. Hay personas mayores solos que no tienen esa capacidad y muchas veces se requiere, muchas veces no es tan fácil. Entonces, yo creo que debe haber algo mixto. Yo sé que eso se logra un orden, porque cuando tú abres algún lugar, poner las vacunas, te pueden llegar 10 como 1.000. Y si llega 1.000, tú no estás preparado ni para tener 1.000 vacunas disponibles, ni para tener el orden ahí de 1.000 vacunas. Entonces, no es tan fácil. ¿Qué dices tú, José? No, yo estoy muy contento. Primero, antes que nada, por muchas razones, por el brío que te veo tener. Después de... Después de... Y con esa recta que entraste al programa. ¿Entiendes? Porque la verdad es que esa es la pregunta de todos. Siempre hemos dicho que es una enfermedad primero de logística, luego psiquiátrica y luego viral. Y así ha sido. Entonces, hablando de la logística de vacunas, como bien mencionaba el doctor Brea, es muy difícil tú hacer una logística cuando tú no sabes qué vacuna va a llegar. Exacto. Y qué temperatura esa vacuna va a tener. Exactamente. Y si esa vacuna cuenta con un solo vial por dosis o de dosis múltiple por vial, que como la es la AstraZeneca inicial, la COVID-Shield. Y esta es una dosis por vial, como si fueran los guacales. O sea, tú tienes 40, en un paquetito te trae 40 de Sinovac, frasquitos, y tú entregas esos vacíos y te dan los llenos. Ese es el intercambio. Ah, ya, ya. Y eso se hace muy común porque es una práctica en muchas áreas de logística de República Dominicana. Ahora bien, yo creo que fue un éxito rotundo de ver que un movimiento o esta campaña, tanto gubernamental como la misma de nosotros, y yo me la pongo, ha causado que un, vamos a decir, una concientización que todo el mundo quiso ir a vacunarse. Mi mamá con 89 años fue, hizo su fila, y la madre del presidente, y la madre de otros presidentes. O sea, aquí de verdad que fue un éxito rotundo. Yo creo que sí. Yo creo que hubo una respuesta, a pesar de mucha gente que temía, y mucha gente que decía que cuál es la vacuna es, que no sabían qué vacuna era. Pero siempre tú has hablado de la Sinovac, que es una excelente vacuna para empezar, en el sentido de que la gente no tiene que tener ese temor que tenían la gran mayoría, de que la reacción, que me va a dar algo, que qué va a pasar. Sin embargo, pues a mí me gustaría como que explicáramos bien ese aspecto de esa vacunación a través de esta, precisamente de la Sinovac, para que la gente entienda. Uno más o menos lo ha explicado en varias oportunidades, pero todavía la gente no sabe, porque tiene como el chip de que si es una vacuna china y empezó por ahí el virus, como que hay que romper con eso. Y mucha gente ya se ha sentido, yo que tengo un buen grupo de esta fase, a pesar de que no me he podido poner la vacuna, he visto las reacciones que primero tenían temor y han sentido que ha sido perfecto, que no han sentido nada y que todavía entienden ya que haciendo una vacuna que no tiene pues el virus vivo, pues causa menos problemas y que ya están distribuidas o mejor dicho garantizadas la segunda dosis, entiendo yo. Háblanos un poco de esa vacuna específicamente. Voy a comenzar hablándote del detalle de lo como yo pienso sobre el vacunacionalismo que se está hablando. Luego le voy a dejar la parte de eficacia al doctor Brea, que yo normalmente le explico, pero teniendo a este experto al lado, fuera para mí una falta de respeto. Entonces, lo primero es que Sinovac es una empresa tradicional de vacunas, no una empresa que surgió ahora. No surgió ahora. Inclusive fue el primero en hacer la vacuna del SARS-CoV-1 en el 2003. Y te digo tradicional porque acuérdate que nosotros en vacunología o en inmunización, el mero hecho de tener partículas del virus o el virus creando antígenos y anticuerpos, de ahí sale la palabra vacuna. Entonces, te lo he hablado muchísimas veces contigo, Maribel, fuera del estudio, y es que nosotros estábamos concentrados en la potencia y en la eficacia sin saber lo que va a explicar el doctor Brea sobre las hospitalizaciones. Pero nadie hablaba de la seguridad. Y esta es la más segura que hay en el mercado, no en China ni en ningún otro lado. Esto le dice una persona que estudió medicina, la carrera y sus cuatro especialidades en Estados Unidos. O sea que no me puedo ir por la propaganda que te dice un país u otro. Eso no quiere decir que las otras no son excelentes. Bien, pero que igual en cuanto a seguridad. Seguridad en un país no tradicional, tan tradicional de vacunas en adultos, ya el doctor Brea puede expandir si estoy diciendo algo errado, yo creo que lo más importante es traer la más segura y la que con mejor logística tenga y la que menos efectos secundarios valga la redundancia. Perfectamente. Cuénteme usted ahora. Ampliemos eso. Bueno, yo creo que el concepto, como él decía, ya lo que hay que mencionar es Sinovac, sin procedencia, AstraZeneca, sin procedencia, Pfizer, sin procedencia. No podemos decir la rusa, la norteamericana. Exacto. Es la vacuna. Es la vacuna en sí. Sí, es la vacuna. Y la mejor vacuna es la que tú tengas disponible. No podemos esperar a ver si llega algo. No, porque tenemos que vacunarnos lo más rápido posible por muchísimas razones. Ahora, un detalle de lo que usted decía era que esta vacuna que se está colocando ahora y que ha sido genial, porque para iniciar con los adultos añosos, como decía el doctor Yunén, importantísimo de que hubiera un mínimo de efectos secundarios y hubiese una credibilidad, una confianza y una adherencia a irse a vacunar. ¿Cómo te fue? Y aquellas personas que están esperando no sé qué vacunarse, ya 700 mil personas se la han puesto. Exacto. Y deben dar vergüenza si hay personas de 104 años que se han ido a vacunar, la mamá de 89 años. Entonces, si todavía tienen miedo a la vacuna, estas personas no tuvieron miedo a la vacuna, mostrándole a la nación, a sus nietos, a sus hijos, de que hay que hacerlo. Claro. Fíjate, eso de eficacia, eso ahora mismo también no nos estamos a nivel internacional centrando en eso. Y yo creo que hay un error en ese sentido. Todas las vacunas, incluyendo Sinovac, protegen para que usted no se hospitalice, para que usted no llegue a cuidados intensivos, para que usted no tenga que poner un respirador artificial y para que usted no se muera. Exacto. Todos hay. Algunas probablemente tengan más protección de que no te dé la enfermedad leve. Y otras más. Sinovac, hay una serie de estudios, se está utilizando solamente el estudio y se ha sido injusto. Porque con Sinovac solamente hemos tomado el estudio brasileño que se fue hecho a médicos. Y eso es muy importante porque es una gran diferencia. El médico es mucho más exigente. De cualquier dolorcito de cabeza, llamaba para que le vinieran a hacer la prueba. O un dolorcito de garganta de una hora, llamaban. Entonces hubo que crearse la enfermedad muy leve que no existía. Porque ellos llamaban, venían, hacían la prueba y salía positivo. ¿Y qué otra cosa tú has tenido? ¿Te sigue doliendo? Nada. Bueno, vamos, hay que describirla obligatoriamente. Pero el detalle es lo siguiente. Es que esta vacuna tiene estudios en Indonesia, tiene estudios en Turquía, que son mayores del 50.3 para enfermedad muy leve. Tienen estudios, se están llevando estudios en Chile en este momento. Entonces, y en cualquier momento vamos a ver estudios, los de Brasil, posterior a otro más estudio en Brasil. Y ya se va a estar poniendo, ya llegó en esta semana unos millones a México y en cualquier momento Uruguay y Colombia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta vacuna usted la pone y probablemente usted tenga, de acuerdo al estudio de Brasil, que no es 100% así porque va a subir esa eficacia cuando se junten todos los estudios, igual que pasó con AstraZeneca. Usted se la pone y usted puede sufrir una enfermedad muy leve que ni se dé cuenta, o un dolorcito de cabeza, o el cuerpo cortado. O sea, tener el virus pero muy leve. Muy leve. En Brasil reportó eso, no es que es 100% así en otros estudios. Para enfermedad leve, protegió contra un 80%. Pero ninguno de los médicos o del personal de salud que se llevó en Indonesia, en Turquía o en Brasil, ninguno fue hospitalizado. Y te voy a decir un detalle de Chile, a lo mejor una primicia. En Chile han puesto la primera vacuna. No hemos vuelto locos, tanto en Chile como en otros países, como aquí al ponernos la primera. Creen que si se la puso 10 gente, ya yo estoy protegido también. Eso lo vamos a hablar ahorita, a desarrollar. Entonces, en un hogar de ancianos, en las afueras, en el interior de Chile, no en Santiago de Chile, habían puesto la primera vacuna. Los numeritos no me los sé, pero te puedo decir que vino, había la primera dosis, 51 personas envejecientes ahí. Sufrieron la enfermedad. De esos que sufrieron la enfermedad, un grupo fue a hospitalizarse por protección. Solamente dos necesitaron oxígeno. Cero fallecimiento. Todos volvieron y están felices otra vez. O sea, que con una dosis de vacuna. Con una sola dosis, con la primera. Ni una persona de esos que tenían condiciones especiales, porque muchas veces no solamente es, es que tienen edad. Exacto, claro. Sí se tuvieron que hospitalizar. Poquísimo utilizaron un poquito de oxígeno. Todos los otros se hospitalizaron como una medida, una responsabilidad. Y luego nadie falleció, nadie se intubó, nadie, en otras palabras, nadie hizo enfermedad grave. ¿Qué dicen las autoridades de Chile de esto? No podemos decir a ciencia cierta que fue una dosis de la vacuna Sinovac. Pero caray, también queremos creer que fue así. Porque ¿por qué en qué sitio donde hay 51 personas envejecientes, vulnerables, no se han muerto o no han llegado a enfermedad grave o no han llegado a intubar? Entonces es una buena noticia. Claro que sí. Y vamos a ver. Entonces, esa es la idea. Bueno, eso sobre todo, la gente no sabe ni qué vacuna le están poniendo ni por qué es segura. Por eso me interesa mucho siempre recalcarlo y que la gente vaya sintiéndose como más positiva a vacunarse. Vamos a hablar entonces de que esas vacunas se acabaron y que de repente la gente, no hay más vacunas. Entonces, yo sé ya, se anunció el gobierno que ya hay una gran cantidad de la misma vacuna Sinovac que viene desde Beijing, China, y que se va a continuar con esta vacunación. Cuéntenos cómo podríamos nosotros asegurar o qué seguridad puede tener la gran población que a lo mejor no hay la gran cantidad de vacunas para poder hacerlo. O sea, cuénteme si va a haber un momento en que se diga no hay más vacuna. Yo quiero pensar que no. Ahora, ¿cuántas vacunas van a llegar? Llegan un millón de vacunas. Creo que... Cuando hablamos de un millón de vacunas, son 500 mil nada más vacunados, ¿verdad? Por la cuestión de la segunda dosis. Llegan una mezcla de Sinovac y Sinopharm. ¿Y cuál es esa? Sinovac es otra inactivada del gobierno de la República de China, que también tiene la misma, vamos a decir, método que Sinovac. Pero es otra farmacéutica, es otra... Es otra empresa. Es otra empresa, es otra empresa. Pero nosotros también hemos, vamos a decir, teorizado entre el doctor Brello, no es que lo estamos diciendo en televisión, sí se pueden ser intercambiables, porque usan el mismo método. Y eso ahora mismo no se necesita, o sea que no debería ni comentarse, para no confundir al público. Pero vienen un millón, pueden ser, creo que 960 de Sinovac y 50 mil de Sinopharm, o un millón de Sinopharm, un millón de Sinopharm, perdón, y 50 mil de Sinopharm. Pero el punto es que vamos a tener 500 mil personas más vacunadas, pero todavía esto es el inicio, nos falta mucha gente por vacunar. Y creo que, por lo menos entiendo que esa empresa ha sido solidaria con República Dominicana. Claro, claro. Y esperemos que las otras que están en camino también lo sean. Bueno, eso es algo importante, porque hay muchas, muchas personas que no han podido vacunarse ahora, ahora tienen el temor de que si me quedo sin vacunas, o que cuando llegue la vacuna AstraZeneca, que ya ha tenido una publicidad bastante negativa, especialmente hace poco, pues acaban de decir, ¿no? Que la vacuna AstraZeneca, pues está causando en algunos, en algunos pacientes, pues trombosis. Incluso pude leer en un Twitter de un médico cardiólogo muy importante que tuvieran cuidado con el uso de esa vacuna. Sin embargo, tenemos, supuestamente, fue la primera donde se comprometió el gobierno a comprar una cantidad de vacunas. Y la gente no va a querer vacunarse, ¿qué va a pasar con eso? No, 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 claro que si te va a querer, no, 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 es imposible. Recuérdate que... O sea, eso no es cierto, porque la OMS dice que es segura. No, no, no. Pero muchos países en Europa han retirado el uso de la vacuna. No, 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 vamos a hablar de esto y probablemente no tengamos la información final. Pero te voy a decir, como decimos, si mañana, yo creo que, como dice el doctor Yunem, va a llegar 960 mil y luego en 10 días va a llegar 960 mil. O sea, que va a haber casi un millón y medio de personas con dos dosis en el país inicialmente. La empresa y el mismo Estado tienen que emplearse a fondo para seguir negociando con esta empresa y lograr más vacunas, no hay la menor duda. Pero eso ya es una situación diferente. Y más es un proceso, te voy a decir, de geopolítica que ahora China no entra. Y eso lo podemos hablar después. Ahí nos huele a una situación de Unión Europea con Inglaterra, con Estados Unidos y con Rusia. O sea, Unión Europea tiene una situación con Inglaterra y también Estados Unidos que siempre estuvo con Unión Europea y Rusia está diciendo de que el occidente está parando sus vacunas. No importa, no podemos entrar en ese juego. En ese juego. No estoy diciendo que dentro de ese juego el problema de AstraZeneca. Yo creo que hay una magnificación y una exageración de los medios. No para mal, pero algunas veces nos pasamos. Fíjese, la experiencia que yo tengo de hace muchos años es que generalmente cuando una vacuna se ha distribuido 17 millones de dosis, se han puesto 5 millones en Inglaterra y no hay reporte de esa naturaleza, nos pone a pensar. Eso no quiere decir que no andemos con cautela. Con cautela, porque muchas veces es la persona, no es la vacuna. ¿Qué puede producir eso? Sí, cuando se investiga a esas personas, hay una idiosincrasia, algo propio que nació con eso, que predispuso como que usted se tome una pirina y le dé un choque anafiláctico y fallezca, vamos a decir. Entonces, mire, ya Noruega está diciendo que no. Ya Canadá dice que sí va a poner la vacuna de AstraZeneca por encima de los 65 años. Ya los diferentes países están abriendo otra vez poner. Yo creo que ha sido muy precipitado. Y ya la EMA, que es como la FDA de toda Unión Europea, dice que no ve ningún problema en el uso de AstraZeneca y que las recomienda. Y probablemente en el día de hoy ya la Organización Mundial de la Salud, que ha hecho investigaciones, va a plantear su posición. Y yo estoy casi seguro que va a continuar vacunándose. Además, el mundo no puede quedarse con una de las vacunas que más se ha contratado y más se ha vendido. Exactamente. Bueno, ¿querías decir algo? Yo pienso, yo me voy a quitar el sombrero de médico ahora. Me voy a poner el sombrero de empresario. Aunque eso no tiene nada de malo. Claro que no. Médico de empresario no, no. Yo lo estudié, la carrera de empresario. ¿Qué te voy a decir? Yo creo que aquí hay un problema de precio. AstraZeneca salió con cuatro dólares al inicio, sin haber dicho la producción completa, pensando que era una sola dosis. Luego viene y dice que es una segunda dosis. Ya se duplica la cosa. Pero son los mismos cuatro dólares. Sí, sí. Y el mercadeo que usa es de cuatro dólares. Eso, para mí, estoy llegando, obviamente, a asumir cosas. No le debe gustar a las big pharma, ¿ok? Claro. Al negocio de las pharma. Distorsionó. Distorsionó a todas. Que son monstruos, no digo en esa palabra, sino grandes empresas de vacunología tradicionales. Entonces, eso le combinó a China quedarse al margen, ¿ok? Porque China pudo hacer el trabajo, en este caso Sinovac, las otras no pudieron hacer la producción. Pero creó esta competencia y las miras en las diferentes causas que puede tener esta vacuna que es tan barata, como la mielitis transversa del inicio de ese paciente, como las coágulos que están mencionando ahora. Pero yo, que personalmente lo estoy diciendo como premisa, soy pro Sinovac, le digo que lo peor que puede tener Sinovac es que haya problemas con AstraZeneca. O con cualquier vacuna. Bueno, me fijé en estas dos, porque es la que tenemos. La que tenemos. La que tenemos. La que hemos contratado. Pero ¿por qué? Señores, si no viene AstraZeneca y le están haciendo una marrulla en buen dominicano, si no viene AstraZeneca, va a subir el precio de Sinovac, va a subir el precio de Pfizer, va a subir... Lógico, y van a pedirle más vacunas. Van a pedir más vacunas. Y no hablemos de precio porque eso tal vez está arreglado, pero sí la disposición de que nos manden vacunas. Exacto. Y eso no puede traer un gran problema. Claro que sí. Vamos a ver al vaso medio lleno y no medio vacío. Y obviamente tenemos que, con cautela, como dijo el doctor Brea, enseñar lo que es el golpe bajo de la medicina. Y el golpe bajo de la medicina es siempre decir coágulos. Porque los coágulos son de las cosas que cuando tú, como clínico te digo, como intensivista ahora te digo, una de las cosas que no te perdona el sistema americano es que un paciente vaya al hospital y le salga un coágulo y se muera de un émbolo pulmonar. Eso no te lo perdona. O sea, eso es una demanda automática. Si tú no pusiste una prevención de anticoagulación y demás. Entonces, eso yo le llamo los golpes bajos de la medicina. Ya, ya. Bueno, hay tantas cosas que aparecen en la prensa. Obviamente que la gente lo cree porque aparecen en los periódicos como el que Estados Unidos rechaza compartir su vacuna con otras naciones. Eso por un lado. Y también hemos visto que una noticia que decía que estaban faltando las materias primas para poder responder a la demanda de vacunas, de cualquier tipo de vacunas. Las dos cosas son ciertas. Son ciertas. Entonces, ¿qué va a pasar si realmente esas materias primas no aparecen? Pues ya está pasando. Ya está pasando. ¿Y qué se hace? Si no tuviéramos vacunas en todos los sitios. Mira, aparte de que muchos países se han quedado, porque ha habido una mala asesoría desde el primer momento en muchos países, y ministerios que no tienen que ver con salud negociaron esto, y vamos a decirlo. Por ejemplo, en muchos países fue el Ministerio de Relaciones Exteriores, y hoy precisamente, por ejemplo, Perú, Ecuador y Paraguay, no tienen vacunas. Están en una situación difícil. Están en paro ahora mismo. No, no han conseguido vacunas. No, lo que han conseguido algo de regalo, que les regaló tal sitio a Perú, a Ecuador, 40 mil dosis, o les llegó. También la Unión Europea, al estar negociando en bloque, han tenido sus grandes fallas, y eso se está analizando, porque tienen que ponerse de acuerdo mucha gente, y cada cual tiene, cada país tiene mecanismos regulatorios diferentes, y se tienen que poner de acuerdo. En esto han dado rápido. Estados Unidos, sencillamente, lo que ha dicho, es que hasta que no cumpla, y no tenga todas las vacunas, y se las ponga a su país, no va a estar regalando vacunas. Óyeme, y es una sorpresa. Yo creo que eso sería igual. Nosotros también podemos regalar 40 mil vacunas a otros sitios, pero primero vamos a resolver. Claro, es cierto. O sea, que eso es totalmente real, y ya hay problemas con los frascos, con los insumos, las mismas jeringuillas han escaseado, y lo decíamos en el primer momento, si no fuera así, tuviéramos hoy el mundo lleno de vacunas, y sin ningún tipo de problemas. Así es. Porque también ha escaseado el flete, ha escaseado los vuelos, ha escaseado, todo ha escaseado. Claro, que es algo que vino de repente. Ha subido los fletes, y por lo tanto, es una dificultad, no es que ha escaseado. Bueno, lo más importante entonces es que las que nos están dando respuesta, que es la Sinovac, ojalá que podamos seguir teniéndola. O sea, que eso no se rompa a la espera de otras cosas, como la que va a enviar COVAX, o no, que creo que va a mandar, pero muy pocas, ¿no?, de Pfizer y ese tipo de cosas. Sin embargo, vamos a seguir hablando del protocolo de vacunación que implementaron acá, donde aparecían algunos, algunos impedimentos para poderle dar la vacuna. Una de ellas, personas, mujeres embarazadas, a menos que el médico se lo aprobara. Otra era sobre las personas que habían tenido COVID y habían tenido, pues, le habían puesto plasma. Me gustaría saber por qué. ¿Qué pasa si una persona que no lo diga, porque yo no sé si están preguntándole ese tipo de cosas, pues, se vacuna? Una persona que le hayan puesto una terapia con plasma. Sí, se le pregunta, pero adelante. Se le pregunta, muy bien. Se le pregunta, tal como dice el doctor Vera, creo que lo voy a expandir un poco más sobre la técnica, el técnico sobre lo que es el plasma, el plasma convalecente. Y si hablamos de eso de inicio, te digo que lo que pasa es que neutraliza los efectos de la vacuna, básicamente. O sea, que no vale la pena, hasta cierto punto. O sea, se pierde. Se pierde. ¿La protección que pudiera tener la vacuna se pierde? ¿Por qué? Cualquier vacuna. ¿Cualquiera? Con plasma, sí. Y sangre y sus derivados. ¿Y por qué? Porque a ti cuando te ponen plasma o sangre está pasando una cantidad indefinida de anticuerpos. Y cuando usted pone y entra ese antígeno, estos anticuerpos, vamos a decir, van a competir con los otros que salgan y usted no va a responder a la protección de la vacuna, sino que todos estos anticuerpos que usted ha tenido se lo van a cerrar y no va a formar defensas contra el coronavirus. O sea, pierde los anticuerpos que tenía, los pierde. Eso, cualquier vacuna, por ejemplo, la vacuna es ruba o la papela, sarampión, balicera. Tiene que esperar de tres a seis meses después que te han transfundido. Y hay algunas que van de uno a tres meses, por eso mismo. Si usted, a los 15 días de haber sido transfundido, yo le pongo cualquier vacuna, se considera, y alguien viene y le pregunta, yo me doy cuenta, se considera inválido. La vacuna que usted se puso no sirvió. Pero no se afecta a la persona. No, no, no. ¿Y continúa con esos anticuerpos que tenía? No, yo sé lo que usted dice. Cuénteme, cuénteme. No, no, no. Déjame responder. No, pero qué bueno, qué bueno. Los anticuerpos que tú tienes se van a quedar ahí. Se me van a quedar ahí. Esa es la respuesta. Que hay dos preguntas en la mezcla. Inclusive, eso trae otra conversación que tal vez yo me vaya un poco por la tangente. Que es, ¿qué pasa con las personas que están positivas ahora? Porque están un poco más relajadas. Y tú lo tratas o no, en caso de que tengan una lesión pulmonar, que es lo que nosotros hemos sido bastante rápidos, los dominicanos, en hacer marcadores de inflamación. Sí, sí, sí. En tomografía. Sí, sí, sí. Totalmente. A la medida. Hasta más que Estados Unidos. Mucho más que Estados Unidos. Hoy tengo yo un paciente en el hospital de Mercy, que no hay interleuquina 6 en el hospital y tampoco hay tocilucimab. Que no hay esos que fueron los... No tengo que lo que no necesitan, por lo menos debería haberlo. Claro. Ni lo tienen. O sea, que nunca pensé que eso iba a pasar. Entonces, el punto es que así como se neutraliza la vacuna, el efecto de la vacuna, no lo anticuerpo, el efecto de la vacuna. De la vacuna. De la vacuna con el plasma convalecente. Así mismo se puede neutralizar la vacuna con el uso de esteroides y de exametasona si tú das positivo, ¿ok? Entre primera y segunda dosis. O sea, si el médico decide que tú tienes una inflamación pulmonar y tú ya tienes una dosis de la vacuna, ¿ok? ¿Y por qué? Porque nosotros estamos haciendo tomografía, yendo a centro de tomografía. O sea, tú para hacerte una tomografía casi seguro en Estados Unidos tienes que ir y ser hospitalizado. Y tal vez te la hacen. Te hacen tal vez una rayo X de inmediato. Entonces, ¿qué pasa? Como tú lo estás haciendo prematuramente, y la tomografía en sí casi siempre exagera la enfermedad, tú tienes que tomar un conjunto de cosas, los marcadores de inflamación, mala tomografía, para decidir tu tratamiento, tú puedes comenzar a usar ese esteroide. En ese lapso de que ya tú te pusiste la vacuna. La vacuna, la primera dosis. La primera dosis. Entonces, puedes neutralizar también el efecto de la vacuna. Entonces, por eso, a mí me encanta que sea activada la que tenemos, porque tú vuelves y te la pones. Y si usted te va al estudio de Sinovac, se hizo en cero, catorce, veintiún días, luego cero, catorce y veintiocho días. ¿Y qué te dijo del catorce? Que no era beneficioso, pero nos pusieron las tres. Entonces, ¿qué te quiere decir que si tienes las tres, que tú te puedes usar otra dosis siempre, porque segura debes usar las tres dosis? Claro. Entonces, creo que yo siempre dije que lo del pollo agridulce estaba un poco adelante. No, no, yo lo pregunto, porque eso me ha pasado. Cuando yo llamé a... Cuando empezaron la vacunación, lo primero que yo hice fue llamar a Yunem. Y él nada más me respondió, que si te puedes poner la vacuna, digo yo, efectivamente. Pero a mí me pusieron plasma, a mi esposo también, entonces... De tres a seis meses, pues. Tres a seis meses. Y yo tengo el miedo de que a los tres meses y que no haya vacunas. Va a haber vacunas, usted tranquila, la va a haber. Aunque usted le dio y va a estar protegida. Usted está vacunada naturalmente. Pero le voy a decir un detalle. Usted habló al principio sobre las personas que tienen que ir a vacunarse en la primera fase, al principio de la pregunta. Y le voy a decir un detalle que quiero, una manera, yo diría, de expresar. En muchos estados de Estados Unidos, en España, y en algunos lugares, también países de Sudamérica, en la primera fase se han puesto las personas con discapacidad mental. Y realmente aquí no se tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad mental, llámese portadora de síndrome de Down o cualquier otra síndrome de esta naturaleza, son personas que generalmente le acompañan otras patologías cardíacas, renales. Sí, ciertamente. Además, no tienen la capacidad, probablemente, dependiendo de llevar un estricto manejo para protegerse, y generalmente requieren de un cuidador o cuidadores. Entonces, se está pidiendo, y se ha pedido, a través de la asociación de síndrome de Down, que las personas con discapacidad cognitiva, intelectual, sean incluidos en la primera fase. Por supuesto. Pero parece que hay una negativa. Y yo creo que esto haría la vacunación más humana. Claro. Porque así, me pueden decir que no es una indicación absoluta, yo puedo decir que tampoco los profesores es una indicación absoluta para una primera fase. Yo estoy de acuerdo que los profesores y los docentes estén en la primera fase, pero también estoy de acuerdo que las personas con discapacidad cognitiva, intelectual, estén en la primera fase. Claro que sí. Así como también muchas otras personas con discapacidad motora, hay que darle también ciertas facilidades o las facilidades en este sentido. Y yo creo que debe retomarse en este sentido y haber un cambio de aceptar total cuántas vacunas van a ser. ¿Cuántas vacunas? No van a ser cientos de miles. Van a ser muy pocas vacunas. Así que eso no va a afectar la logística. Pero yo creo que sí va a encantar la logística y le va a dar, como dije, una mirada, una visión más humana. Más humana. Ciertamente que es así. Yo pensaba que eso también podrían haber estado incluidos. Incluso deben de vacunar a los cuidadores. Porque eso va como una cosa con la otra. Una cosa que normalmente las personas hacen después que pasan el COVID es hacerse una prueba de IgG para saber la cantidad de anticuerpos. ¿En qué tiempo después de que dio negativo debe hacerse esa prueba? ¿Y qué pasa si esa prueba le sale que no generó ningún anticuerpo? ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? ¿En qué tiempo? Y aunque yo lo diga en televisión, va a ser tiempo que quiere el paciente. Porque por más que yo le digo que esperen mínimo 14 días y tal vez un mes. ¿Después de negativo? Después de negativo. Y que se enfoquen en el IgG cuantitativo. Aunque el anti-SARS, COVID-2, IgG cuantitativo de cualquier laboratorio. Siguen haciéndosela inmediatamente. Inclusive a ver si producieron IgG antes de que la PCR estuviera no detectado. No estoy hablando de infección. Estoy hablando de si está detectado o no. Entonces el punto es que los anticuerpos son respuestas, valga la redundancia del cuerpo, y son ondulentes. O sea, suben y bajan. Hay personas que comenzaron con anticuerpos de 20 y ahora tienen anticuerpos de 100 y pico y 120. Esto no es una hoja de finanzas. Porque tú tengas más anticuerpos, no vas a estar más protegido. Siempre tú quieres saber el mejor valor. Aquí nada más estamos hablando de las células B. No estamos hablando de las células T, que se comen todo como si fuera un Pac-Man. O sea, que debemos de comenzar a tratar de entender la inmunología de todo esto. Exacto, exacto. Bueno, hay otras cosas también importantes que las personas a veces como que desconocen. Y a mí me gustaría, porque yo he recibido muchas preguntas que quieren que les hagan a ustedes, de nuestros amigos televidentes. Y una de ellas nos dice que, vamos a ver si la tengo por aquí, que una persona, por ejemplo, asintomática, que tenga el COVID, se va a vacunar. No sabe que tiene el COVID. Aleluya, hay que vacunarlo. No pasa nada. O sea, aunque lo tenga. Ok. De 380 millones de dosis que se han puesto en el mundo, usted y aquí, mucha gente estaba asintomática. ¿Qué es lo que está sucediendo? Exactamente. Ojo, las vacunas no producen enfermedad del punto de vista de que tú desarrolles como si fuera una enfermedad natural. Y segundo, las vacunas no te positivizan las pruebas del COVID. Ya. Me hago entender. Me hice, mira, yo mi vacuna hace cuatro días, me hice la prueba y estoy positivo. No tiene que ver nada con la vacuna. Y eso lo ha tenido. Es que lo tenía ya. Lo ha estado trabajando. Exacto. Y el doctor Yulán puede hablar en ese sentido bastante, porque lo han estado llamando. No tiene que ver absolutamente nada. Así que yo no me preocuparía. Eso hay que romper en ese sentido. Ah, pues bueno, bueno, aclararlo, porque que muchas personas piensan, incluso han dicho, mire, la vacuna no funciona porque a mí me dio. Ah, bueno, no, no. Me dio positivo COVID. Ok, el otro detalle ahí que quiero resaltar. Si usted es asintomático, que nunca lo va a saber, y le ponen la vacuna, no va a pasar nada. Ahora, lo que siempre se pide es que, como usted está subiendo anticuerpos, se cree, por enfermedad natural, que alrededor de antes de los tres meses, si usted le pone una vacuna, puede que no suba tanto. Eso es lo que se habla, que haya una lucha en ese sentido. Pero no va a suceder, a usted no le sucede nada. No le va a producir absolutamente nada. No hay ningún tipo de problema. ¿Y minimiza el efecto de ese virus que ya está asintomático? No, no, no. Eso no. Simplemente no pasa nada. No se ha visto. Va a ser muy difícil. Vendrán estudios. Si, por ejemplo, los únicos estudios que hay con la vacuna de varicela y el virus de la varicela, pero yo no me atrevo a hablar de esto. No, claro. O sea, si usted ha estado en contacto con el virus de la varicela, usted puede poner, en un periodo de 96 horas, todavía puede poner la vacuna contra varicela y probablemente eso le puede ayudar a que empiece usted a subir niveles y la varicela, si usted la está incubando, se le dé menos. Esto es la única vacuna en el mundo que le estoy diciendo. No existe otra. Así que no podemos hablar en ese sentido. Claro. Ahora que mañana usted está comenzando a eso, le ponen la vacuna y usted empieza a subir y le va a dar más suave, es una posibilidad que vamos a conocer después. No podemos. Así que, Jonathan, tiene que esperarte porque esto tiene que ser hasta más amplio porque ahora vamos a hablar de la tercera ola, doctor. Ya se está hablando de esta tercera ola. Vamos a hablar de por qué se pronostica esto. Yo creo que ya debemos dejar de contar las olas. Es verdad que sí. Eso es lo primero porque en el periódico yo salí diciendo la tercera ola después de Semana Santa. Lo que yo quise decir es que en ese momento con el relajamiento de medidas de horario, con los comicios, le voy a decir de vacunas porque fueron tanta gente, para no decir aglomeraciones, con Semana Santa que no avecina y con el colegio en apertura estamos mezclando muchas cosas. Aquí tenemos que estar alerta a que puede venir esta ola. Aparte de eso, súmale la, vamos a decir, la falsa seguridad de una sola dosis. Correcto. Entonces, todo esto trae una confianza que el truco, me decían que en cuidado intensivo con el truco es siempre, nunca parar, siempre pensar que puede pasar algo peor. Entonces, y no es causando miedo ni nada, es simplemente siendo vigilante. Exactamente. Eso es, mira, nosotros nos sentamos a analizar porque lo que somos clínicos y trabajamos con las enfermedades infectocontagiosas, tenemos que basarnos mucho en todo eso y en la epidemiología. Entonces, vino una desescalada del toque de queda como bien decía el doctor Lunez, que no era toque de queda, vamos a decir. Vamos a decir. No era toque de queda. Todo estaba marchando perfectamente bien. Y eso de tres horas, las horas. Uno, eso hace. Vino los centros de vacunación que en algunos lugares se han aglomerado que puede ser unos pequeños focos, vamos a decir. Claro. Pero no porque se hizo mal, sino porque las personas no tienen la responsabilidad individual de, yo vi personas sin mascarilla y hablando y la gente peleando. Tercero, la falsa sensación de seguridad que da la vacuna. Cuando te ponen la primera dosis. No, pero de los demás. No solamente tú. Tú empiezas a decir, no, ya, yo soy Superman, ven, coronavirus. Si no, todo el mundo dice, ya están poniendo la vacuna, ya esto se acabó. Y esto está pasando de que ha habido un aumento en Chile, ha habido un aumento en Turquía, ha habido un aumento. Italia está cerrando. Italia está cerrando por cuarta vez ahora, ahora en este momento. Y va a cerrar Semana Santa. Sí. Entonces, y por último, como él decía. Los profesores. No, no, es que ahí voy. Yo le doy un enfoque diferente. Semana Santa. Semana Santa. Eso va a ser terrible. Sí, sí, va a ser terrible en cualquier parte del mundo. Una enfermedad infectocontariosa que está por salir o se está controlando y viene el feriado más grande que existe por lo menos en Latinoamérica, en Iberoamérica. Así es. Óyeme, usted sabe lo que va a pasar. Es que es el, si usted me dice que en cinco días, ¿cuándo es que va a haber más intercambio y movilizaciones y viajes internos en la República Dominicana? Es Semana Santa. El problema es que todo esto puede subir en abril-mayo un aumento, ¿no? Como dice, no voy a hablar de ahora, de un rebrote. Un rebrote. No tan grande como el que ya el doctor había hablado anteriormente y lo había anunciado de antemano. El problema es que el comienzo de clase, y eso es lo que me molesta, que estamos totalmente de acuerdo con el comienzo de la docencia a nivel público y privado, va a comenzar con toda esta situación que puede venir y se puede, entonces, afectar ese buen comienzo de clases que lo necesitamos, los padres, las madres, los profesores, el país, los niños son los primeros que necesitan. Entonces, todas estas cosas que se están dando, y esa es mi preocupación, esa es mi inquietud, de que se está dando en este momento esa apertura con 48 municipios a mitad de abril y que esto venga y sucede, que se le va a querer achacar al comienzo de las clases y no va a ser así. Así es. Pero, ¿qué sugerirían ustedes en términos de, no, no, para esa Semana Santa? Porque ya hemos visto que el gobierno ha puesto que no van a vender alcohol en esos tres días de viernes, santo, sábado y domingo, pero eso no es todo, o sea, porque lo pueden comprar antes, o sea, y tenerlo, o sea, ¿qué cosas podrían ser? Quizás, cerrar esos sitios de, ¿qué te digo? de donde va mucha gente y se alimera mucha gente de playas. la Semana Santa del año pasado? ¿Qué sucedió? Se cerró. Se cerró. En el mundo. Son decisiones que tienen que tomar. Yo entiendo que deberían cerrarlas. Yo también. Con mayores restricciones. No cerrar totalmente, pero con mayores restricciones. Pero es una gran decisión que tienen que tomar las autoridades y se tienen que sentar. Ya hubo una decisión en ese sentido. Entendí que debe ser más fuerte lo de Semana Santa. Lo de Semana Santa. Protegiendo a nosotros, a todo el país, a la actividad económica, a las reactivaciones, porque volver hacia atrás es peor. Es peor, claro. Y cuidando el inicio de las clases presenciales. Exactamente. Eso yo lo atesoraría, eso yo lo valoraría. Yo prefiero, ¿cómo se llama? Que todo se pare para que ese comienzo de clase sea adecuado. Claro, sea efectivo. Y no vuelva hacia atrás, porque es traumático. Niños que vuelvan a su clase a los 10 o 15 o 20 días tengan que volver para atrás. Así es, así es. Y lamentablemente, ya se nos acabó el tiempo, pero me quedaron preguntas realmente relacionadas con el pediatra infectólogo. ¿Por qué los niños como que lo han dejado como fuera de todo? Sin embargo, pueden tomar, coger la enfermedad, aunque es con síntomas leves. ¿No se ha pensado nunca en un futuro de vacunación? Claro, claro. Sí. Ya hay tres vacunas que están estudiando, tres casos. Para los niños. Sí, para los niños. Finalmente vamos a vacunar a los niños. De eso no, tengo la menor duda en ese sentido. Los niños sufren menos gravedad, mucho menos gravedad. Hay una enfermedad que se llama síndrome inflamatorio multisistémico, que hay niños que le va muy mal y se mueren, pero eso es rarísimo, pero es causa del COVID, es post-COVID. Pero el contagio de los niños es mucho menor, es mucho menor. Claro, si usted está con un niño y es una pareja de esposos y usted tiene, no toma las medidas en cuanto al vaso, en cuanto a todo, la comida, algo íntimo, usted está en más riesgo de cuidarse, pero los niños no son grandes diseminadores. Ya, gracias. Yo quiero que antes de finalizar, pues el doctor Yunem, pues de ese final, ¿no? De todas estas cosas que hemos hablado aquí, relacionadas para seguir manteniendo, pues ese respeto al otro, uso de mascarilla, todas esas cosas, que aunque usted tenga la primera dosis, oiga, usted no está libre de eso, ni los demás, que a lo mejor no se la han puesto. Adelante. Sí, es muy simple, ya estando tantas veces aquí, lo que no es, la dieta, hay que hacerla, no leérsela. Nosotros estamos bien claros de lo que está pasando. Sí. no creímos nunca la primera ola iba a venir y vino. Y vino. Nunca pensamos que la segunda ola después de los comicios y vino. Nunca pensábamos que después de diciembre y vino. Señores, nadie más optimista que nosotros, que lo único que no hay, contra lo único que no hay vacuna es contra el optimismo. Pero, ¿qué es lo que quiere decir esto? Hay que hacer su tarea, mantenga el distanciamiento físico lo más posible, quédense en una burbuja, también lávense las manos, usen el tapabocas y mascarilla y vamos a darle este último empujón porque es multifactorial lo que hay que hacer para poder acabar con el virus. Así es. No solamente la vacuna, es cómo nos comportamos y qué medicamentos nuevos vienen y todo junto es que va a terminar de poder culminar con esta pandemia. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Sabemos que ustedes son personas sumamente ocupadas, pero este espacio siempre está abierto para los dos, para cuando quieran dar nuevas informaciones a nuestro público televidente. Nosotros nos vamos a una segunda pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales. Amigos, si ya estamos de vuelta y ya hemos llegado también al final de nuestro programa de hoy, aunque sabemos que se nos quedaron muchas preguntas que nuestros televidentes nos han enviado a través de llamadas y WhatsApp, pero también estamos seguros de que muchas dudas han quedado aclaradas con las valiosas informaciones de nuestros dos prestigiosos invitados en el día de hoy. El doctor José Yunén, médico infectólogo e internista y el doctor José Brea del Castillo, médico pediatra e infectólogo y también actual presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología. Les recordamos que este programa estará siendo reproducido a través de este canal a las 11 de la noche de hoy con una repetición el lunes a las 9 de la noche. También ustedes pueden acceder al mismo por www.gitelevisión.com y verlo en tiempo real desde sus dispositivos móviles o tablets en cualquier lugar donde ustedes se encuentren o accediendo también luego a nuestro canal de YouTube. Los esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga y no olviden nuestra consigna. Haz tu parte.